Mi corazón arrimado con el corazón El día en un palpitar Llamé antes que se convirtió en cenizas Mi corazón Arrimado con las rosas purpurinas Y se cayeron los pétalos de las corolas marchitas Con el baile de los mares Mi corazón hizo una rima Y se rompieron las horas En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas Noches misteriosas y suaves En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas Guarda esta mortal caricia En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas En espuma de Estalinas